¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharlyPlay98 y esta vez les traemos un gameplay de la Copa del Mundo Rusia 2018. Francia-Argentina. Es el encuentro que vamos a jugar en estos momentos. Francia-Argentina tuvo que sufrir para clasificarse a los octavos de final, ya que le ganó 2-1 a Nigeria, pero cayó el gol por el minuto 86, el segundo gol de Marco Rojo, y se logró clasificar como segundo lugar porque Croacia aseguró el primer puesto. Y le tocó complicado a Argentina en los octavos de final. Ahí era una buena del Kun, pero mejor el portero. La está tocando Francia. Fomba, gran jugador. ¡Uy, que nos están atacando con Griezma! ¡Nada para afuera! Partido muy complicadísimo. A ver cómo sacamos el resultado. Cómo nos va. Hay que tocarla. Eso. De una... ¡Uy, que para dónde Hugo Lloris! Saque de meta, men. Se me fue. La bola. Ahí en medio campo. Hay que defender bien acá porque tiene una gran delantera. Francia. Allí juega Mbappé, Dembélé, Griezma, pero en este encuentro no está jugando creo que esos jugadores, pero lo más seguro es que juega ante Argentina. Argentina, en los octavos, no una simulación esta, sino que lo que va a ocurrir en el encuentro. Canté en el medio campo, es muy bueno. Junto a Pomba. Lemar, todos esos. ¡Uf, que la fallé! Vamos, vamos, metamos esa. Alguien la tocó, se estiró a esquina. ¡Uh, men! Ahí, buena. Pase, pase, pase. Y ese portero se está luciendo. Demasiado. Ahí lo tenemos, lo tenemos. ¡Uh, que se me fue! Mbappé, ahí va Mbappé. Sí está jugando Mbappé. Griezmann. Decidió quedarse con el Atlético de Madrid. Y su cláusula de rescisión es nuevamente de los 200 millones. Buena esa, buena defensa. ¡Ah, el medio campo! No logramos avanzar de ahí. Vamos a tratar de mejorar por el medio campo. Para que la pelota le llegue a los delanteros. La toca muy bien. Francia. Buena esa. Buena Kun, buena Kun. Bien, pásala. Y bala. ¡Uh, que me están cubriendo muy bien! Buen pase hacia Messi. ¿La llevamos todavía? ¡Ah, men! Quise tirar el caquito. Bueno, esa. Abajo. Ahora sí. ¿Qué tiene que dar? Solo uno. Pégale. ¡Uf! Se la quitamos. ¡Ah, mi bala! Ha mandado la pelota lejos de su área. Buena. Solo, solo. Está solo. ¡La fallé! Oh, que fue tiro esquina. Gran defensa. Cero por cero por el momento. Primer tiempo terminó. Está complicado el partido. Ahora sí, Francia la toca. Griezmann, el principito. ¡Ah! No dejes que pase. ¡La falló! Vamos a tocar aquí cerquita. No comentamos errores. Seguro. Ahora sí. Ahora tiene vuelo. Ahora tiene vuelo. Hay que pasarla. Se va, se va, se va, se va. ¡Uh! Se iba a llevar. ¡Gol! ¡Golazo! De repente anotamos el gol. Pablo Dybala. La joya. Uno por cero. Les conviene a ellos atacar. Así que... Supongo que van a atacar mucho más que antes, que cuando estábamos cero por cero. Porque nos estamos llevando al encuentro. Con golazo de Dybala. Toquemos la bola. Hay que relajarnos. Ahora sí. Messi, te va. Centro. ¡Oh! Se metió el defensa. Vamos a estirarla. A tratar de meter el segundo gol. Ahí va. Saque de banda. Buena esa. Queremos al otro delantero. ¡Uh! Me la quitaron. La contra. Se puede venir a la contra. ¡Francia! Carajo, sí. Me están atacando bien. ¡Ah! Dembélé. Que relajarlos. Relajémonos. Buena, buena. Paulito Dybala, que nos consiguió... Nos consiguió el uno a cero. Pase uno tras otro. Marche. Pásala, pásala. ¡Ah! Me la quitaron. Buena, buena, buena. Marca. Adelantado. No, no está adelantado. Pase abajo. Gol. ¡Chica, sí! Segundo gol. Argentina. Ya 2-0. Ante Francia. Y por ahora la pizarra, 2-0. Por ahora, 2-0, sí que sí. Messi. Que anotó su primer gol. En el encuentro anterior. Buena. Seguro. Armani, que llegó a la titularidad después del error. Corre, caballero. Quedan 15 minutos. Ante Croacia. Eso le afectó a seguir entre los titulares a caballero. No estaba adelantado. Bueno, está bien. Estamos ganando. No hay problema. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Era posicionada adelantada. Ya hay que cobrar. Messi. La compartimos. No somos... Uuuu. Vamos a quitarle una bola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Defensa? Despejala. Buena, buena, buena. Buena, Dibala. Bajando. Baja, Dibala. Baja, Dibala. Defender. a Messi no va a llegar esa pelota tiré mal pase la verdad porque quizá esa pelota conectaba con Messi era gol seguro Francia necesitan anotar los goles de Francia para ganar para empatar mejor dicho para ganar 3 goles no hay que confiarnos portero seguro perdamos tiempo acá relajado ahí vamos ya ya ganamos el encuentro solo falta poco para que ganemos 2 por 0 llevamos el gane y bueno amigos hemos llegado al final del video espero que les haya gustado suscribanse si no están suscritos denle like y hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.